Yo estaba equivocado de año, él me dijo, fue en noviembre de 2008. Y yo digo, a veces hay que cerrar los ojos para ver el antes, para ver el ahora, pero también para imaginar lo que falta. Es mucho, lo sabemos. Pero digo algo. Recuerdo aquel tiempo en que una decisión de correr una ruta corrió al costado del camino y para muchos, para siempre, a Colonia Elía. Así era el tema. Por eso, muchos años después, decir que esto es posible porque hubo un pueblo que decidió no entregarse. Y nada de las cosas que se consiguen o que se están consiguiendo o que se han conseguido y que son méritos de muchos que ya no están, se consiguen fácilmente. Todo es una lucha, todo es una pelea. Aquí hay ideas diferentes, pensamientos diferentes, formas de ver las cosas que seguramente serán muy diferentes, pero hay una decisión que era de trabajar en conjunto. El único secreto de estas localidades es poder articular, articular lo público con la sociedad civil. Por eso yo me siento muy contento y muy alegre de que esta foto sea posible. Porque aquí no importa cómo estamos pensando cada uno, lo que importa es que estamos luchando por Colonia Elía. Y qué quiero decir. El acto se inauguró con una foto importante, abanderados y escoltas de todas las escuelas de la zona, hasta las de las escuelas como la Domingo, Martín o Sarmiento, que uno sabe el esfuerzo que supone ir todos los días a un lugar que le pidió al Estado hacer escuela y que hoy no quiere poner un peso para poner un ladrillo. Esta es la realidad y estas son las cosas que nosotros debemos valorar y reconocer permanentemente. Decir que acá hay instituciones como el centro de jubilado y pensionado, que desde el principio miró hacia adelante. Recién veía lo del centro de salud la delfina, pero también al lado una farmacia. Esas son las formas de poner de pie una localidad. Y hoy Colonia Elía, y este es uno de los grandes valores, trabaja sobre educación, sobre trabajo y producción. Y el gran desafío para estos tiempos que vienen para Colonia Elía para ponerse definitivamente de pie es apostar al trabajo y a la producción. Y va a costar, es claro que va a costar, pero es la pelea que viene si queremos que los jóvenes se arraiguen en este lugar. Lo que cuestan tanto hacer son los 13 kilómetros que parecían el fin de Colonia Elía. Y con una rara paradoja del destino, nos cuesta tanto terminarlos hoy que retrotraemos la mirada hacia atrás. Se han hecho solo 4 kilómetros, 200 metros, de los 13 kilómetros que ya deberían estar hechos. Y hay que decirlo con todas las letras, es así. Nosotros hicimos un plan que lo pudimos cumplir, que fue la ruta 39 y 14 accesos. De los 14 accesos tuvimos la posibilidad de hacer 11. ¿Dónde los hicimos? En Las Moscas, en San Marcial, en Líbaros, dos en Basabelbaso, uno de ellos a Las Termas, Villa Mantero, Herrera, San Justo, Caseros, dos accesos a Concepción de Uruguay. Y los que más nos han costado son Colonia Elía, Vincular, Caseros con pronunciamiento y los 1.100 metros que le debemos a Estación Rocamora. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y digámoslo, como recién decía, con todas las letras. Las empresas contratistas, hay una de las zonas que concretamente es Pietro Boni, el planteo era, nos debe la provincia. La provincia pagó. Nos debe la nación. La nación pagó. Pero ahora hay un nuevo problema. No nos conviene con el sistema de actualización de los costos. Es una pelea. Esta es la realidad. A nosotros también nos duele que falten esos 8 kilómetros, casi 9 kilómetros. Y bueno, será la pelea que tendremos que dar en este tiempo para que Coñería pueda haber concretado pueda haber concretado este acceso que no solo significa una vía de comunicación para todos, sino que significa una preparación histórica para una localidad que quedó olvidada. El concurso, la señora Marisa Priso. Qué orgullo y qué lindo que, bueno, una persona con tan pocos años, pretórica de juventud, sea quien ha diseñado la bandera de Coñería. Bueno, y mucho más joven todavía, quien resultó de alguna manera, bueno, como si fuera el segundo en cuanto fue preseleccionado junto al proyecto o al diseño de Marisa Priso. Y ahora, la entrega del reconocimiento del aporte económico por las manos de Walter Hendricks, el viceintendente de Coñería, para Marisa Daniela Priso. Seguidamente, se da entrega del reconocimiento a los participantes en el concurso. El señor Edgardo Galiani entrega al señor José Serrano. Romina Parlato, la entrega del reconocimiento a Brian Ezequiel Ortiz Adorno. Aproviso para una visita a las instituciones que recibieron la bandera, por favor, que no se alejen o en todo caso que se dirijan hacia el más principal allí en el cruce de las avenidas. Gracias. Eva Vigne entrega el reconocimiento a Norma Curuchet. Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un ejército sin finales de sol y cuna Como nuestro nombre de amor de mi alma y de mi alma Tu eres el más seguro de mi amor Invitamos al señor Alejandro Bicanoni Para que haga entrega del reconocimiento a Alejandro Leyes. El señor José Terán está presente y me dijeron que posiblemente estuviera en el predio. Bueno, lo esperamos en todo caso Romina Migueles entrega el reconocimiento a Melina Cuenca Seguidamente vine a abrosar a la entrega del reconocimiento a Belén Álvarez A Belén Álvarez A Belén Álvarez Juan Berén Álvarez Juan Berén Álvarez Entrega al señor Alberto González Adolfo Arce entrega el reconocimiento al señor Darío Antón Bueno, oportunamente se va a entrega entonces se va a llegar al señor José Tea su reconocimiento por la participación en el concurso de la bandera de Colonia El reconocimiento ahora es para quienes participaron en calidad de jurado que tuvieron esa responsabilidad tan importante por el municipio de Colonia Día el secretario Ramón Montañano a la entrega de Walter Emperes Romina Migueles Romina Migueles entrega al centro de jubilados en la persona de Susana Garín fue quien formó parte del jurado entonces en representación del centro de jubilados en representación de la sociedad deportiva Boca Juniors participó en calidad de jurado Leticia Zestemann entrega a Romina Parlar Ofelia Antón hará entrega a quien integró el jurado en representación del club atlético Colonia Lía señor Gustavo Magny Alejandro Viganoni entrega a quien integró el jurado por parte de la capilla nuestra señora de Fátima señora Olga González Quiero borrarte un recuerdo de una ciencia de pensión Alejandro también a la entrega a quien participó en el jurado integró el jurado en representación de la cooperativa de agua potable el señor Raúl Casas Eva Viñe a la entrega al integrante del jurado Samuel González en representación del centro familiar cristiano Jesús Esmicam Bueno, afortunamente también será entrega a la representante de la escuela número 28 Polito Ligosen Sonia Bofray y a la escuela número 8 Analia